¡Híjole! ¡Se siente su buena onda! ¿Sí? ¡Sí! ¡A ver, siéntala! ¿Cómo están, amigos? Oigan, la buena onda se siente aquí, entrando a la cabina. ¡Ay, qué amable! Sí, está bueno, está bueno. Sí, está bien bonita, la verdad. Ya hablábamos de que ustedes tienen unos fanáticos bien bonitos. Yo se los contaba. Bonitos y muy locos. Muy locos. Tú pones un reto y lo logran en minutos. ¿Saben por qué? Porque ustedes también son... Ay, ¿qué está haciendo aquí? Se lo está descosiendo. ¿Qué pasó? El abrigo, claro. Me sacó de onda. No, porque ustedes también son, este... O sea, como buenos artistas a seguir. Consienten mucho a sus fanáticas. Me consta. Yo he visto, güey, a papacho, besos, saludan a todo mundo. Son súper agradables. Nos debemos a ellos. Es como... Pero no, todos son así. Bueno, no. Hay ideas. Hay ideas, la neta. A ver, nombres. Por ejemplo, saludos. Pensé que sí me ibas a decir. Sí, 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 sí. No, pero nosotros, la verdad, sinceramente, sí, nos debemos, obviamente, a todos nuestros seguidores. Hay momentos en los que es difícil. Todos acá hemos vivido estrés en la vida y todo, pero siempre intentamos romper esas cosas cuando la vida te está llenando o te está abrumando de cosas. Y ver a un seguidor siempre es un gran respiro. Sí. Nosotros lo tomamos así. A mí me da mucho gusto verlos. De repente, nosotros, para quien no nos conoce, somos creadores de contenido y entonces a través del teléfono, del internet, pues sí las cosas son cercanas, entre comillas, pero siempre necesitas el contacto físico, ¿no? Cierto. Entonces, encontrarnos a nuestros seguidores en la calle es increíble. Apapachito. Y después de la pandemia, imagínate, ahora que ya nos podemos medio tocar y así, con cubrebocas, por supuesto, pero es increíble encontrarlos. ¿Qué es lo más raro que ha hecho algún seguidor por ustedes que dijeron, este no te vas. Bueno o malo. Este no. Porque el otro día justamente estaba contando experiencias de que habían sucedido. Me da más, me da más morbo o malo. Algo malo. Justo antes, empezando pandemia, nos encontramos a unos seguidores en una plaza comercial y fue como, ah, qué lindo, no sé qué. Y cuando se intentó abrazar y darnos un beso, pues todos estábamos súper paranoicos. Literalmente era al inicio. Le dije como, hey, foto y todo, pero con precaución. Le valió y me plantó un beso a mí y la neta sí me saqué, o sea, sí me enojé. Y fue como, hey, tonto. O sea, no, 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 eso no se hace. Porque además no es que sientas que te va a contagiar, pero sí tienes como una responsabilidad de decir que tal si a lo mejor yo también lo tengo. Exacto, va de eso. Completamente va de eso. Y al final nuestros seguidores hay de todas las edades, pero en esa ocasión eran muy chavitos. Y entonces como que sí hay una responsabilidad de este el papá o la abuela y no está cool que suceda. Pero de locuras de las otras, se han colado en lugares donde hemos estado, han falsificado gafetes. ¡Órale! Sí, sí. Como acreditaciones de su staff. Como acreditaciones de staff y se metieron el otro día al teatro. Al final eso da risa. La verdad, la pasamos bien. A nosotros nos gusta que pasen ese tipo de cosas. Mientras no le hagan daño a nadie. Completamente. No soy una señora. Ya no soy una señora. Ay, chévere. Estoy tratando de cambiar mi personalidad cuando entro aquí a la caminera, pero todavía no lo veo. Lo que está loco es que sepan... O sea, a mí me sacaba mucho de onda al principio que supieran cosas de mí que yo no pensaba que supieran, ¿sabes? Al final grabamos todo el tiempo en nuestra casa o con nuestros amigos, con nuestra familia y de pronto te encuentras a alguien y que te diga así como, ¿y cómo sigue Consomé? Y es como, Consomé es mi perro. Y platiqué la historia de que le están dando convulsiones y así. Es como, ¿por qué sabe eso? Y ya después en mi cabeza capta como, ah, claro, ¿vieron el video donde está sucediendo todo eso? Para mí, pues es mi vida real. Ya vieron. Están grabándonos todo el día. Saluden a la cámara, amigos. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Ay, soy yo, realizador! ¿Cómo estás? Ahí está el realizador, sí. Para los que nos conocen, saben que todo el tiempo hay una cámara encima de nosotros grabándonos. Casi, casi esto es como un reality show. Y no te das cuenta cuando ocurre. Nosotros ya llevamos como unos siete años aproximadamente, vamos a cumplir siete años haciendo esto. Y claro que cada vez es más. Nosotros empezamos y no había Instagram. Instagram empezaba apenas. Nosotros funcionábamos con YouTube y Twitter. Y ahora, ¿cuántas más hay? ¿Y cuántos videos ahora se tienen que subir? ¿Cuánta comunicación hay con la audiencia? Y eso ha incrementado todo el trabajo. Nosotros ya nos acostumbramos, pero de repente las personas que se acercan a nuestra vida o nuestro trabajo es raro tener un lente ahí al lado todo el tiempo grabando. Pero está padre. La verdad es que es una vida que elegimos, la llevamos y estamos felices de hacerlo. Y pues ahora con muchos proyectos. Oye, ¿tú tienes este voz como de locutor? ¿Cómo que se me hace que ya lo hicieron? Pero si esta cabina es... Y que además ya estuvieron aquí en la televisión. Bueno, yo no. Jorge es el que estuvo de seis a diez en un programa. Justo en tu micrófono, amigo. ¡Wow! Con permiso. ¡Quítate! ¡Quítate, Fer! Sí, con Roger. Oye, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en radio? Porque, pues, digo, es divertido, ¿no? Según yo. ¡Wow, amigo! Pues justo empezó, empecé a hacer radio a la par que empecé a hacer YouTube. Increíble. La verdad es que es una profesión que te apasiona. Es algo que extraño muchísimo. Los directores de esta estación, si me están escuchando, les dejo mi currículum aquí con Tania. Sí, ya me lo entregaron. Y lo tengo en físico, miren aquí. Lo están escuchando y también me lo mandó en un documento de The Word. Oye, y qué buen diseño, ¿eh? Solo quiero agregar que se han aumentado un par de ceros en seguidores de cuando estaba aquí al momento. Oye, sí, cuando estaba aquí empezaba en seguidores. Por eso ya no les alcanzó. ¡Papá, papá, papá! Ese sueldo nos lo repartieron a los otros. ¡Qué bueno, amigos! No, te voy a decir algo. El radio es increíble, pero claro que conlleva un compromiso de venir a la cabina todos los días, de estar a cierta hora haciendo la profesión, llevando el programa al público, etc. Pero para nosotros eso, ahora como creadores de contenido, pues se vuelve complicado. Ahora mismo estamos montando un show de... El show de Fede y sus vecinos. Y estamos parados en el teatro haciéndolo. Sabemos que son dos meses de montaje y en nuestras agendas podemos apartar esos dos meses. Y montar. Pero ciertamente cuando yo salí del radio acá hace algunos años, estuve dos años acá con Roger en Wake Up in Exa. En ese programa que teníamos aquí en la Gran Cadena Naranja. Después de eso me salí, empecé a hacer internet. Y ahora sí que mi vida se convirtió en viajar, en venir, en ir, en despertar muy temprano a seguir grabando. Porque cuando nosotros despertamos también ya estamos grabando. A nosotros no nos ponen maquillaje ni nada de esas cosas. Pues esto va como reality show. De mí no vas a estar hablando. Hoy me vine un poquito cargada porque de aquí me voy a una fiesta. Ay, con razón. Este, no, es que tengo table. No, no es cierto. Oigan, pero es que justo eso está muy emocionante porque han sabido capitalizar su fama a sus seguidores. Ahorita están produciendo un show ustedes. Con, sin duda, uno de los empresarios teatrales más importantes en nuestro país, Alex Goh, que, híjole, nos ha dado demostraciones de que se pueden hacer cosas a nivel Broadway, incluso superándolo. Exacto. Creo que, bien lo dices, Alex Goh, que le dicen el rey midas del teatro, ha llegado a México a poner un statement de que el teatro se puede hacer mucho más grande de lo que estábamos soñando. José el soñador, que es la última puesta en escena que tuvo. Una locura. Una locura. O sea, esa cantidad de pantallas y esa movilidad de cosas no existían. Esa nómina. Deja tú de la nómina también. Y todos cobran, dice Goh, siempre. Todos cobran. Y ahora, de la mano de él, regresamos al teatro a producir un espectáculo que se llama El Show de Fede. Y Los Vecinos es un creador de contenido que tiene más de 16 millones de seguidores en YouTube. Madre mía. Es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica y habla hispana. Y, pues, nos acercamos con él para decirle, hey, hay que llevar esto que todos los seguidores ven diariamente ahora a un espectáculo en vivo. Porque, en realidad, todo surge de que nos gusta hacer teatro, de que nos encanta hacer espectáculos. ¿Por qué de un tercero y no de ustedes? ¡Auch! ¡Ay, eso duele! ¡Órale, Tania! ¡Buena! Antes de pandemia tenemos un show que se iba a llamar Rulés XP. Estaba vendido. De hecho, ya estaba anunciado y todo, pero cayó nuestra deliciosa pandemia. Y creemos que ahora no es el momento. Estamos buscando un momento para que el show de Rulés regrese. Evidentemente no va a ser Rulés XP. Rulés XP era para ese momento, para lo que estábamos comunicando. Y va a regresar. En 2023 algo tendremos loco. ¡Eso! Pero había que calentar motores. Y había que hacer algo. Oye, ya adelantaste mucho, ¿no? Está bien. Eso pasa aquí en el radio. Con la cámara yo me pierdo y sé que la cámara está ahí. Pero en el radio, pues, estoy platicando con mis amigos. ¡Eso! Entonces empiezo a platicar. ¡Eso! Así es que tú pregunte, yo sí digo nombres. ¡Ay! Porque sí creo que, digo, no sé cómo lo estén viendo ustedes, pero es una gran oportunidad de hacer tablas de producción. Estoy viendo que es una producción a gran escala. Van a estar en grandes auditorios de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México. Entonces me imagino que pues toda esa experiencia obviamente va a nutrir su proyecto, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que lo que pensábamos, Jorge y yo, es si nuestra gran pasión es producir espectáculos en vivo y ya tenemos mucho tiempo trabajando con Alex, regresar al teatro era para acercar ahora a nuestros seguidores a que lleguen al teatro. Creemos que los espectáculos en vivo y el teatro específicamente en México está muy pateado. Y después de la pandemia, aún más. Porque al final hay que desembolsar de tu lanita para ir, para darte al teatro, pagar el estacionamiento, las palomitas. No es algo que sea tan sencillo. Y si los queremos educar literalmente, llamarles la atención y que vayan a ver un espectáculo de calidad, creemos que esa generación dentro de unos años va a estar asidua al teatro y va a querer ir a ver ese tipo de espectáculos. Es por eso que creamos la marca Rulés, también como una marca de, estamos creando espectáculos para que cuando la gente lo vea más adelante diga, es un espectáculo con calidad, es un espectáculo donde la vamos a pasar bien. Y además están tan involucrados que ya no tienen ni tiempo para salir a comer, que ya tienen que pedir ahí el sushi en el teatro y comer ahí en las butacas. Exacto, amigo. La verdad es que sí, estamos, ahorita que estamos en montaje, despertamos muy temprano, siete de la mañana y a las ocho empiezan las actividades. Estábamos en ensayo, vinimos para acá con ustedes a platicar un rato, de ahí nos regresamos al teatro a seguir, pero así es esto, no es queja. O sea, ahorita se van otra vez al teatro. Sí, empezamos justamente ya ensayos técnicos, entonces ahorita en el Centro Cultural Teatro 1, que es donde se presenta este espectáculo del show de Fede y sus vecinos, está toda nuestra producción trabajando, allá siguen los ensayos, los dejamos encargados un ratito y nos regresamos para allá. No es queja, en realidad así es el teatro, es una profesión que requiere todas tus horas, todo tu conocimiento, tu esfuerzo, estar ahí al pendiente. Yo le digo a Diego, de repente que me dice, oye, bro, güey, contesta Instagram, estás desaparecido. Y yo, ¿qué hago si estoy con una compañía de 25 personas? Les digo, espérame tantito, voy a revisar mi WhatsApp. No, no se puede. La disciplina es al mil por ciento y estamos comprometidos con el espectáculo. De verdad que a toda la gente que vaya, vayan ahora mismo y compren sus boletos en Ticketmaster, toda la gente que vaya van a ver un espectáculo impresionante. No saben de qué van, porque si andan contestando todo. La verdad, sí. Sí. ¿De qué va el show? ¿De qué va el show? El show va, literalmente es un espectáculo, es un programa de concursos en vivo. ¡Hazte de cuenta! Con un concierto, porque Fede y sus amigos, sus vecinos tienen varias canciones y entonces intercalado entre los concursos van alguna de las canciones. Y van a conocer un poquito más de lo que es Fede y los chavitos, que son Carlitos, Max y Yankee. Van a estar arriba del escenario y van a poder conocer un poquito más de ellos, lejos de a través de una lente, ¿no? ¿Sabes? Los van a poder ver en vivo, van a poder hablar con ellos. La gente va a poder subir al escenario, va a poder ganar premios. No sé, está bastante cool. Estaría difícil darles un contexto claro, pero creo que con eso pueden tener una idea. Además vamos a tener bailarines, vamos a tener tecnología, grandes pantallas, música espectacular. Rehicimos toda la música de Fede, va a sonar impresionante. Las coreografías no es porque las haya puesto yo, pero están increíbles. La verdad están padrísimas. ¿Y cómo son como patrones? Uy, a ver, pregúntale a los que están aquí. No les vayas a preguntar ahorita porque venimos de un regaño. ¡No! Porque se les reprendió. No, no, no se reprendió. Se platicó con ellos acerca de que el trabajo del teatro es duro. Pero repetir las cosas 600 veces un mismo día no está fácil. Ya. Te cansa la cabeza. Tienes ganas de mandar a volar al que tienes enfrente, que es Jorge, montándoles coreografía. Y es complicado. Entonces sí es como poner un, ey, necesitamos todos poner de nuestra parte porque no nada más son ellos, sino son siete bailarines, 16 personas de la compañía alrededor, viendo qué es lo que está sucediendo para que entre vestuario, pantallas, se mueva la escenografía. O sea, todo está medio automatizado. A ver, entonces, Diego monta la coreografía. Jorge monta coreografía. Perdón, Jorge monta coreografía. Diego, ¿qué hace? Yo llevo toda la parte de la producción monetariamente y así junto con Alex. Ajá. Oye, y te quería... Los dineros, los dineros. Te quería decir, Jorge, si quieres aprovechar este tiempo porque sabemos que estás en friega para contestar algún mensaje que te haya llegado. Amigo, mira, estoy justo en este momento subiendo historia. Con toda confianza, mira. Váyanse a mi Instagram, amigos, todos para ver la historia que voy a subir aquí con los conductores de este gran programa. Ya hice mi comercial, ¿viste? Arroba, Jorge y un bajo en saldo. Y ni te diste cuenta. Oigan, invitarlos también a todos, obviamente, recordando que estamos acá, el show de Fede y sus vecinos este 13 y 14 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1. No sé si nos escuchamos en Guadalajara y en Monterrey, pero también vamos para allá. El 18 y el 25 de agosto vamos a estar por allá también. La gira arranca en agosto y nos vamos todo el año, ¿ok? Esperen las fechas próximamente en nuestras redes sociales. ¡Wow!